Música Cuidado señores, carasquenayos, ruina Señoras, cuidado que están todos robados Agarre bien su bolso que hay mucho golfo Y va a haber rebajado, guita por los brajas No llevan niñas al parque, donde solía Pues hay muchas jeringas y les pueden pegar en silla Para introduzcarme los que a la puerta del colegio Y en cada cantadilla, señoras, malandrillas Con tu miedo y lo listo que somos Haremos un gran negocio Para nuestro impuesto de protección Policías de seguros, compañías de seguridad Paga nuestro impuesto de protección Cuatro de estrellas total, en el agua mineral El bebé con su biberón, me revienta como un balón En la plaza pasible donde iba un parejita Es un fumadero repleto de las guaritas Palenados y misionistas para su oportunidad Aguardando la tierna infancia a la oscuridad Más allá borras en sus cabezas finas su canción Más allá borras en sus cabezas finas su canción Con tu miedo y lo listo que somos Haremos un gran negocio Para nuestro impuesto de protección Policías de seguros, compañías de seguridad No hay que ver cuánta riqueza Suanerá la ruina Suanerá la ruina Suanerá la ruina Les caeré en el alma literído Suanerá la ruina Sonerá la ruina Cealous La ruina Las ruina Suanerá la ruina Cuán daña la ruina Suanerá la ruina Suscubre Cuán daña la ruina Suanerá la ruina Suanerá la ruina Suanerá la ruina Se caerá la ruina их Gracias por ver el video.